¡Hola Speedcubers! El día de hoy vamos a hacer un super reto en Pyramix y para esto tenemos a los siguientes participantes. Y acá están. Y ellos son José Abanto y Antonio Aranda. Por favor presentense ante las cámaras. Tu primero, Abanto. Bueno, hola a todos, ya me conocen, soy José Abanto. Y bueno, emocionado por el reto, ya que hace tiempo que no compito con Antonio. A ver, ¿quién gana esto es? El igual soy Antonio Aranda, estuve en el NR hace décadas prácticamente ya. Y bueno, aquí con Abanto que ha sido mi rival en esos tiempos, también con Brian Celis, que en algún momento seguro apareció. Hola Brian, ¿no te llamaron? Bueno, el reto consiste en un haberas de cinco. No, bueno, cinco intentos. Si uno de los dos llega a tres intentos ganados, obviamente se sabe que ganó. Entonces, generalmente hay más emoción cuando van dos dos y queda el último intento. Pero vamos a ver cómo sale, ¿sí? Y vamos a manejar con los scrambles del celular. Cada uno va a armar, bueno, va a hacer la resolución con su main. Creo que los dos hacen con X-Mag, ¿no? El mismo. El mismo, solo que el mío es Stickerless. Claro, Stickerless y Antonio en fondo negro. Vamos a empezar. Y los tiempos se van a ver acá en el display. Por favor no miren sus jugos, rojados. Y jugos ajeno así, pobre. Ya, ahí están. ¿Está bien? ¿Tienen el tiempo? Sí, sí, sí. Entonces, 15 segundos. Inspecciones. Ya. Ocho. En la medida posible empiecen juntos, ¿eh? Ya. Ya estoy bien. Ya están bien. No, 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 no. No, 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 no. Uy, ay, ay. A ver, tenemos... El primer intento lo ha ganado Antonio Aranda con 3.75 y... Y Avante hizo 5.55 Casi, demonios 5.55 Vamos a hacer un segundo intento Relajado nomás, tenemos todavía 4 intentos más En el torneo y ahí sí cambia la cosa A ver, 15 segundos Hay que cambiar, hay que cambiar el sol Una, dos, ya Obteniendo la revancha Estaba haciendo otra Bueno, esta solo ha estado tranca Según Avante A ver, Avante hizo 6.23 Y Aranda 7.88 Vamos a empates, 1-1 A ver, yo soy un experto ¿Qué estamos haciendo para que llegue el 2-2? A ver, no me voy a recordar Más sustenso ¿Qué es así? Somos tus invitados Esto es crámbola Acá 4.33 Esta vez nuevamente lo ha ganado Antonio Aranda con 4.33 Hay que eliminar esa sal de 6 Llevan 2 Y en 100 ¿Está bien? Para que caiga 2, ya 8 ¿Por qué tocan los alfas así? Este está fácil para ganar Aaaaah la canción Está bien Oye Se va a ir por muerte Oye que es? Yo me confundí total Está emocionante, está emocionante Me confundí al ingresar Yo lo equivoqué con la base de abajo Yo estaba seguro que está armando la azul Y cuando veo Estoy haciendo la verde ¿Por qué estoy haciendo la verde? Si, si, dos, dos Dos, 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 dos Más suspenso por favor, música suspenso, producción Los tambores, los tambores A ver, a ver Ya y de ahí el ganador conmigo ya Ya Pero para el ganador que le den un chancho Un chancho Un chancho Un chancho Ya Ya bueno fue un gusto Ya Espérense, espérense, espérense Tienen que empezar al mismo tiempo Por favor, al mismo tiempo Ya Ya Uno, dos, tres ¡Ches! ¡Ches! ¡Oh! ¡A la verdad! Ajuntando, ajuntando Lo justo pego ahora Mira Este Este reto ha estado Bien, bien reñido Y el ganador tiene un Pyramis de Llamero, ¿no? Bueno, para el recuerdo Ya bueno, este, chicos Ha estado bien reñido este duelo Así que yo creo que Va a tener que repetirse, ¿eh? Va a tener que repetirse en otra próxima oportunidad ¿Por qué? Siempre es competente ¿Qué tienes que decirle acá? Nada, todo es competencia sana Como siempre Está bueno, está bueno Chicos, muchas gracias por su visita Bueno, vamos a hacer una resolución adicional Es un reto de Pyramis OH Como reto adicional, ¿ya? Vamos a cambiar el cubo, a ver ¿Cómo es F2? Estaba esperando a que salga la categoría Inspeccionen, ya Recuerden, es OH Ya Ya Ah, que? Se inspeccionan con una mano Jajajaja Ya, ya probé esto ya Ocho A ver, empiecen al mismo tiempo Una Dos Tres 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 Y 28.12 Está bien, está bien Puede seguir mejorando Dale like para que aumenten la categoría Exacto Si llega un millón de likes, ponle like a teoría En la BWC Bueno, speakcubers, eso ha sido todo por este reto Esperamos que les haya gustado Y si es así, denle like, comenten, suscríbanse al canal Y activen la campanita para recibir notificaciones Sobre más videos Eso ha sido todo, chao ¡Gracias!